Hola, mi nombre es Mayra Hernández y soy la directora del departamento The Whole Child con Maynard ISD. Nos invito para que vengan a nuestra feria reconociendo y sanando nuestra salud integral. El propósito de la feria es hablar sobre la importancia de la salud mental y de los recursos que existen. Así que vengan y disfruten de música relajante, clases de cuidado propio y la oportunidad de ganarse una de nuestras canastas de cuidado propio. Así que no se lo pierdan porque... ¡Un saludo de puerta a puerta!